Os vamos a cantar ahora un romance del Roche, ya se hizo hace unos cuatro años. Explica la vida del Roche, cómo le fue y cómo murió. Esperemos que os guste. Voy a cantarle, señores, la vida de aquel bandido, llamado Ramón el Roche y Montes por apellido. Ha llegado hasta nosotros la copla de su muerte y dice así. En la Rambla de Maturras, a vista del Villarejo, mataron a Ramón el Roche a traición como a un conejo. Nos queda a todos la duda al nombrar el Villarejo y la Rambla de Maturras en vez del Castillarejo. Aunque habría que cambiar la copla y ponerla tal cual, en la casa de un amigo, en la de Alcastillarejo, mataron a Ramón el Roche a traición como a un conejo. Por que alegre del Castillo era su pueblo natal, y en un cortijo delieto murió de un tiro fatal. Ramón el Roche le llamaban y era de gran estatura. Llegó hasta ser oficial porque era un hombre de cultura. Llegó a Colón el Calista y después fue bandolero. Llegó a Colón el Roche a traición como a un conejo. Llegó a Colón el Roche a traición como a un conejo. Llegó a Colón el Roche a traición como a un conejo. Que violeta en el cartel era un hombre inteligente, y por sus buenas acciones le respetaba a la gente. En la ventanina te da el roche que era muy listo, se escapó bajo las cabras, no hice el ruego eulisisto. Dicen que robó a los ricos y a los pobres socorría, sus hazañas y sus obras el pueblo recordaría. El guarda del castillarejo era un amigo fingido y en un descuido del roche le cerrajo un par de tiros. Era el día 15 de julio a las 12 de la noche cuando mata la traición a Ramón Montes el roche. Fue como el dueño en el suelo, esto dicen que pasó. Y los hubieron muertos hasta el pocico Tomillo, así ya nos cuadra el cuento. Y aquí se acaba la historia del caballero cardista, que después fue bandolero y lo han cantado los artistas.